1, 2, 3, 4 Lluvia de invierno, los sueños de abril Se fueron volando de tu mente infantil Soplo del viento, lágrimas de quizal El papel de esposa ya no te sienta igual La ciudad duerme y nadie se hace esperar Un cuerpo recibe el golpe La escoria sale a festejar ¿A dónde está la niña? Si ayer estaba aquí El cristal ya está apañado La niña se ha quedado allí Lluvia de invierno, los sueños de abril Se fueron volando de tu mente infantil Soplo del viento, lágrimas del cristal El papel de esposa ya no te sienta igual La ciudad duerme y nadie se hace esperar Un cuerpo recibe el golpe La escoria sale a festejar ¿A dónde está la niña? Si ayer estaba aquí El cristal ya está apañado La niña se ha quedado allí Sueña de invierno Sueña de invierno Los sueños de abril Se fueron volando de tu mente infantil El cristal ya está apañado Soplo de compro85 Slavos de abril Edror uelucrán Clique Llegar Uno Soplo